El otro día me encontré con este video que al parecer solo las mujeres pueden hacer Así que vamos a intentarlo, venga Ok, primero vamos a corroborarlo con Gloria Se agacha, pasa un pie, pasa el otro y se levanta, perfecta Turno de Dios dado, hace la inclinación, perfecta, levanta el primer pie, pasa el segundo, esto es una sorpresa Bro, ¿pudiste? ¿sabes lo que significa? Si Ahora es turno de pato A ver vamos a ver, se agacha, pasa el pie, con cuidado, pasa el otro Ah, sí yo, fresco, bueno tú también pudiste ¡Túrúrúrún! ¡Túrúrúrúrún, ¡túrúrúrúrún!